ya empiezan las pandas ya viste tu te la popa al fin la panda, al fin la panda ahora si ya se fueron los de seguridad a tiempo llamamos a director o ya se iba no se donde va a estar ya vamos a averiguar ya estoy preguntando a mis contactos a Merlin ah vaya vaya llegan las pupusas gracias gracias bueno por uno yo me de mayo antes de enmayarse de cual le tiene de todas de todas dice de lo que caiga dice no 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 está bien está bien la pupusa ahorita no pero una está caliente ah pues que enfríen que enfríen que enfríen yo quiero una yo quiero una vamos a disfrutar ¡Para su puta! ¡Qué bonito, verdad! ¿En el de vivo se puede poner música así? Sí. ¿En el vano? Sí. ¿Apas para bailar? Sí. ¿Apas para bailar? ¡Apas para bailar, bailar! ¡Megipaís! ¡Ya! ¡No hay más! ¡Ay, hay un montón! Lo que pasa es que están calientes. ¡No importa! Todas están calientes. ¡Para agarrar! ¡Ya, ya, ya! ¡Ve todo lo que se agarraban cuando se sumbran, mi feliz! ¡Aマ! ¡Ah, con lo que se limita bien! ¡Aja! ¡Porque así yo no voy a dejarlo! ¡Cama! ¡Está caliente! ¡Soflo y todo lo caliente! ¡Megipa! ¡Potras! ¡Pontelo! ¡Pontelo, ya ven así! ¡Soflo otra vez, ya ven! ¡Ay, vamos a amar! ¡Oye! ¡A dónde nos bañamos! ¡Yo solo la he cursido bañar la hoja! ¡Baná! ¡Aasi me vamos a dieser! ¡Miren, miren! ¡Miren! ¡Sí, con esto vamos a poner a las 12! ¡Aja! ¡Mira! ¡Mira, que se lleva! ¡Miren, que se mueve! ¡Miren, ven! ¡Ya, quizá cuando te va! ¡Miren! ¡Miren, que se mueve! ¡Miren! 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 ¿Tenían hambre pues? ¡No! ¡Me caen ya arroz! ¡Costadita! ¡Le cuento un poquito! ¡No quiere estar y más ni más! ¡Miren! 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 El índice, como es conocido, se fundó como acuerdo ejecutivo en el índice de 1954, con el nombre de Instituto de Estudios Péticos, que ella es show. ¿Pero cómo vas tratando ahorita? Aprendan, para hoy en el material. Ahí es como le gustan a Armando, así le gustan a Armando. Es verdad, pues. Sapo también le gusta. Claro, claro. No me interrumpan, hombre. Mira, aquella pele roja, mira. El chata, integrante, que viene apoyando en los líderes. Sí, como contigo, de la gente de la industria. ¡Qué rico! ¡Qué grande! Yo me siento de él, que ahora no lo he vuelto a ver con él. Para que puedan lucirse con sus uniformes, con la banda de paz y con los dos planes típicos de nuestro país. Tenemos en estos momentos la banda de paz del Instituto Nacional Técnico industrial. en la de paz de México. Vamos. Feo. Real operational y为什么 ese aspecto no se puede garantizar tanto por excelentes desde el cobre potente. Uno es el architecto de México y en el bonitoaufro. En este contexto Nacional Técnico, ¡Gracias! 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 ¡No nos mandó esta parada! ¡Qué impresionante mi cara! ¡Muy calor, qué chido! Lo que pasa es que estas son las nubes, no porque estuviéramos fregados No, de 3 sentidos sean pero de 1 a 2 sentidos No, pero, si tuviera el mero solazo a esta hora... ¡Ay Dios! Son las 12 prácticamente ¡Qué chido va! ¡Ah, ya se le sentó ese señorita! ¿El corazón sí? No lo muere, no lo muere, no lo muere, no lo muere. 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 No lo muere.